Hay mucha duda de que en realidad se pueda concretar algo así en el contexto que usted mismo ha venido denunciando en cuanto a que los poderes del Estado están tomados por el oficialismo, en fin, que hay encubrimiento de parte y parte en otros muchos casos, no estoy hablando de este caso en particular, sino en otros muchos casos así lo ha denunciado la misma oposición para muchos es ingenuo pensar que van a obtener algún resultado, pero vamos a suponer que ocurra ¿Cuándo estarían ustedes entregándole este cuestionario o enviándole este cuestionario o haciendo esta citación tanto a la primera dama Silvia Flores como a Diosdado Cabello? ¿Es antes de que termine el año? Bueno, mira, el próximo martes, la segunda sesión de esta comisión, ahí vamos a brindar un cronograma de comparecencia que incluye a los dos diputados, que incluye al propietario del avión, que incluye al expresario Wilma Luperti quien no solo pagó 20 millones de dólares por los honorarios, sino que nos parece una extraordinaria vagabundería que en el septiembre del año pasado haya recibido un contrato por 138 millones de dólares y luego aparezca él como el pagador de los honorarios de dos ciudadanos que están siendo enjuiciados por un delito de conspiración para practicar drogas sumamente graves Bueno, en los próximos días nosotros vamos a anunciar un cronograma del envío de los dos cuestionarios a la diputada Silvia Flores, al diputado Cabello al señor Marcos Julio Bucati, el dueño del avión, a los organismos públicos que mencionaste en la entrevista y obviamente la investigación está produciendo algunos informes y algunos elementos incluso de orden público no estamos señalando irresponsablemente a nadie, estamos diciendo, por ejemplo, que dos exfuncionarios del Ministerio de Finanzas, Tulio Hernández y Gabriel Emil, fueron, fueron, participaron en el tema de la capitalización Andorra, estamos diciendo que hay terroristas vinculados a EGOLA que recibieron pasaportes venezolanos